¡Panuki! ¡Nos van a despedir a todos! En este video te cuento por qué empresas como Xbox, Riot Games y Blizzard están despidiendo a sus empleados. Además, Horizon Forbidden West llegará a PC. Estas y más noticias en el video de hoy. Apenas vamos terminando enero y ya van más de 5.000 despidos en la industria del gaming. El año pasado fue excelente para los videojuegos, en lo que respecta a lanzamientos de buena calidad, pero no tanto para los empleados, pues de acuerdo con los reportes, más de 10.000 personas perdieron su empleo en 2023. Desafortunadamente, este año podría ser peor, comenzando con Unity, que anunció un plan para despedir a 25% de su fuerza laboral durante el primer trimestre de 2024. Alrededor de 1.800 empleados perderán sus puestos. Días después, Riot Games anunció una ola masiva de despidos que afectó a 530 trabajadores. Robio Montreal, Black Forest Games, People Can Fly, Behavior y más empresas han anunciado que estarán despidiendo en los próximos meses. El sitio Video Games Layoff dice que 3.770 empleados perdieron sus puestos de trabajo durante las primeras semanas de 2024. Microsoft despedirá a 1.900 trabajadores de su división de videojuegos, lo que afectó al personal de Bethesda, Activision Blizzard y Xbox. Si hacemos la suma, al menos 5.670 personas ya fueron despedidas en las primeras semanas del año. En menos de un mes, más de la mitad del total de despidos de 2023, según datos, cerca de 10.500 creativos y desarrolladores perdieron su trabajo el año pasado. Un reportaje de GameIndustry.bist dice que algunas compañías cerrarán sus puertas este año. Y en una encuesta por parte de GDC, varios desarrolladores temen que la ola de despidos continúe en los próximos meses. Por otra parte, Blizzard perderá a Mikey Barra, actual presidente del estudio, junto con Alan Adam, director de diseño y cofundador de Blizzard. Además de la cancelación de Odyssey, un juego que ya llevaba 6 años en desarrollo. Odyssey era una nueva IP enfocada en mecánicas de supervivencia que combinaría elementos de Minecraft y Rust. Al final, los desarrolladores que trabajaban en este proyecto serán trasladados a otros desarrollos nuevos que ya están en marcha. Pero eso no es todo. Los juegos físicos y otras plataformas también están en peligro. El 8% de Microsoft Gaming perderá su empleo y Phil Spencer, director ejecutivo de dicha división, afirmó que se trata de una decisión dolorosa, que se tuvo que tomar para alinearse a una nueva estrategia sostenible de costos. El recorte de personal afectó a los departamentos dedicados a llevar juegos de Xbox al comercio físico. Y si has visto las filtraciones de la nueva consola de Xbox, que será solo digital, quiere decir que Microsoft está por decir adiós a la venta de los juegos en formato físico. Nada extraño, pues los usuarios de Xbox han adoptado con mayor rapidez el formato digital en los títulos exclusivos de la marca, gracias a Xbox Game Pass y el ecosistema de juego de Microsoft. El genial juego Horizon Forbidden West llegará pronto a PC y con muchas novedades. Halo llegará a PC el próximo 21 de marzo. Lo mejor es que la versión incluye la expansión Burning Shores, y ya se puede reservar en Steam y la Epic Game Store por $999 pesos. Si lo compras antes de su estreno, recibirás contenido adicional, como atuendos exclusivos de la precompra y atuendos especiales, paquete de recursos que incluye munición, pociones y paquetes de viaje, pose y pintura facial del modo foto exclusivos. Además, Horizon Forbidden West Complete Edition tendrá frame rate desbloqueado y múltiples opciones gráficas. Será compatible con NVIDIA DLS S3, Intel XESS, AMD FSR y contará con NVIDIA DLAA para jugadores con PC de gama alta. Además, aprovechará el Direct Store para conseguir tiempos de carga más rápidos. Por último, será compatible con el campo de visión Ultra Wide y se podrá jugar con el DualSense de PlayStation 5. Fortnite regresará a iPhone. Pero hay una mala noticia. Cuatro años después de que Fortnite saliera de Apple, el juego estará de regreso, pero solo en Europa. Esto se debe a la ley de mercados digitales en Europa. Las nuevas medidas permiten que Epic pueda lanzar su tienda en esta plataforma. Se planea que se lance en la App Store en algún momento de este año. Ahora bien, la App Store solo aplicará este movimiento en la Unión Europea, no a nivel mundial. Es decir que los jugadores de estos países podrán ver el regreso de Fortnite Battle Royale a los dispositivos iOS. Un Free to Play del anime Love Life anuncia su debut mundial y cierre de servidores al mismo tiempo. Algo curioso va a pasar con este juego, pues acaban de confirmar que Love Life School Idol Festival 2 Miracle Life tendrá un lanzamiento global en febrero y ya te puedes registrar en el sitio oficial para probar el juego. Por lo menos un par de meses, pues unas horas después del anuncio, la compañía utilizó la misma publicación para confirmar que tanto la versión global como la japonesa cerrará a sus servidores de manera definitiva el 31 de mayo de 2024. Apreciamos el amor y apoyo que nos han mostrado y estamos comprometidos a hacer de estos últimos meses un momento inolvidable. Es lo que dice el comunicado. ¿Pero por qué lanzar un juego si al final lo van a quitar? Bastante raro, ¿no? ¿Vas a probar este juego aunque sea un ratito? Se cancela una adaptación live-action para una serie del juego Final Fantasy. En 2019 se dijo que Final Fantasy XIV llegaría a la televisión con una serie live-action. Ahora, cuatro años después, Dinesh Shandasani, cofundador de High V-Man Entertainment, reveló que el proyecto está muerto, a pesar de que ya tenía planes para múltiples temporadas. La serie fue rechazada debido a su escala y que nadie quiso asumir el riesgo para hacerla realidad. Está muerto. Tomamos un guión piloto fantástico de Dean Losting y Jake Thornton, junto con el plan de varias temporadas que construyeron nuestros showrunners, pero fue rechazado por todos los ámbitos. El tamaño y la escala necesarios para hacerlo bien resultaron demasiado para que quisieran correr el riesgo. Amazon fue el que más se acercó. El guionista Jake Thornton añadió que la pandemia de COVID-19 fue una de las razones por las que la adaptación de Final Fantasy XIV no se concretara. Explica que presentaron el proyecto cuando los grandes estudios empezaron a tener más cuidado con sus presupuestos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver y si te gustó por favor darle like, compártelo y suscríbete. Y si quieres saber si Nintendo podría demandar a Palware, chécate este video. Nos vemos la próxima.